¡Claro, claro que sí! Oye, en esta noche, vamos a hablar a todas las bandas que nos acompañan en esta noche para los angelitos de futuro, está presente, qué buena onda, vamos a recibirlos con una lluvia de mozolazo chingón en esta noche, que se escuche chingón ¡Boston! Para saludar, es que hay el noñón, el famosísimo Cachetes y el Jarochito que nos acompañan en este evento súper especial, con una lluvia de mozolazo chingón ¡Venga, vamos a ver! Para la gente de San Nicolás Guadalupe y los niños de Sin Amor, qué buena onda que ya están con nosotros los pequeños guerreros y la dinastía Martínez que ya nos acompañan ¡Claro que sí! Para la organización, la organización es un liderazgo pequeños desmadrosos que ya nos acompañan en la organización casi casi guapos una lluvia de mozolazo también para ellos que se escuche chingón la lluvia de mozolazo chingón ¡Mostor! ¡Vamos a bailar este número! ¡Se lo vamos a dedicar a mi gran amigo Rafita! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Vamos a bailar el tema ¡Como me gusta! ¡Qué bonito suena! ¡Como empieza muy chingón! Para dedicárselo a Rafita y purgárselo a Rafa hasta Los Ángeles, California con mucho cariño ¡Vamos a bailar el tema! ¡Se llama ¡Ni una lágrima más! ¡Todo mundo a la pisa! ¡Todo mundo a bailar! ¡Que venga, que venga, que venga el sabor! ¡Solido Boson! ¡Ya estamos creciendo! ¡Únicos y originales! ¡Malditos looks! ¡Para Scott! ¡Aquí! ¡Dexter Oso! ¡Para Kike y el Vampiro! ¡Buenas noches! ¡Escúchalo! ¡Ahí empieza el sabor! ¡Escúchalo! ¡Qué cosa! ¡Ingrata! ¡Entre converse y patinetas! ¡Hemos bajado, Solidero Boson! ¡Los más chingones del planeta! ¡Para Sonrix! ¡Pichito! ¡Emilio! ¡Para Toki! ¡Skip! ¡Y el Yandy! ¡Avanos! ¡Qué cosa! ¡Ni una alegrima más! ¡Niña Spider! ¡Horros 312! ¡Qué buena onda que están con nosotros! ¡Malditos! ¡Anaideros! ¡Buenas noches y Carlos! ¡Vuestro brazo chico para ustedes! ¡Qué baile, qué baile la luz! ¡Venga el sabor! ¡Esa noche! ¡Ya llegaron los panchitos de San Pedro! ¡Ay, con el pequeño gigante sonido Bosón! ¡Qué buena onda que están con nosotros! ¡Grupo Dragones Rojos! ¡Echale! ¡Qué cosa! ¡Para Kjellín y mi hija Aline! ¡Yetze! ¡Yetzuri! ¡Hasta 3 estrellas! ¡De parte de los famosísimos Xochos! ¡Puro barrio! ¡Puro barrio azteca! ¡Dolores Hidalgo! ¡San Felipe en el promesio! ¡Ya estamos presentes! ¡Bostonazo chichichichichichichingones! ¡Bostonazo chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Ya llegaron los incorregibles, crushy locos, hoy con su padrino ha salido mozo, lluvia de mozonazo, chichichichichichingón. ¡Que venga, que venga, que venga! Para los angelitos del futuro, ya se presenten, el Perkin, el Tommy, famoso jaronchito, una lluvia de mozonazos, chichichichichichingón. ¡Mostor! ¡Todos los malditos, Dux! Para Angie, Scar, lluvia de mozonazo, perrón, ¡ahora! ¡Mostor! Ya llegaron los semolvagos, para Sonrix, Andy y Michino, para Damon, Emino y los que van a dar ¡Buenas noches! ¡Miraz! ¡Amores! Una vez más contigo, Bozo, Angelitos Maser, para Charly, Bando, Junior y el Pokémon. ¡Buenas noches! Le damos la más cordial de las bienvenidas con una lluvia de mozonazos, chicos. ¡Échale sabor! San Nicolás Guadalupe presente. Niños, sin amorra, guerreros, pequeños guerreros, y nacía Martínez. ¡Buenas noches! ¡Qué buena onda, que ya llegaron! ¡Eh! A los bailes llegamos, nuestros saludos escuchamos. Somos los únicos y originales, malditos Dux, de la cañada. Allá te voy, ya. Malditos San Nicolásito. Maldito Charly Char. Siempre apoyándote Zorro Terry Lilia. Para Topo Migue y Tomo, ese oso Luque. Para Sammy, Bebe, Kike y el Guempi. ¡Vámonos! ¿Cómo se llama la rola? ¡Ni una lágrima más! ¡Angelitos Maser! Ahí está presente, bozonazos chingón. ¡Ya llegamos! Tus cuates Jerónimo, para apoyarte esta noche. ¡Darnos la bienvenida como tú lo sabes hacer! ¡Qué buena onda, que ya llegaron moros locos! ¡Les damos una lluvia de bozonazos chingón la bienvenida! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Todos los panchitos. ¿Qué cosa? Para el cabote místico, Miller. Chavito Loco. Para Soco, Viejo, Chencho y los llevandaron. ¡Vámonos! Ahí quedó. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! Gracias.